Amar no es fácil cuando hay miedo Estás envuelta entre dos juegos Tener corazón en guardia Y estar quemándote por dentro Mejor empujarse todo o nada Que vivir atrapada Entre agua y fuego se brilló tu vida Y en tu amor misterio Como laberinto, una telaraña Se arredó en tu miedo Entre agua y fuego seguiré tus pasos Porque yo te quiero Limpiaré las dudas que te están matando Y que te queman lento Entre agua y fuego Música Música Tal vez culpable soy de amarte Aún en los que no te encuentro Mejor empujarse todo o nada Que vivir atrapada Entre agua y fuego se brilló tu vida Y en tu amor misterio Como laberinto, una telaraña Se arredó en tu miedo Entre agua y fuego seguiré tus pasos Porque yo te quiero Limpiaré las dudas que te están matando Y que te queman lento Entre agua y fuego Música Entre agua y fuego se brilló tu vida Y en tu amor misterio Como laberinto, una telaraña Se arredó en tu miedo Limpiaré las dudas que te están matando Y que te queman lento Entre agua y fuego Música Música